¡Adelante! ¡Por el azote! ¡Matadlos en nombre de Neszul! ¿Quién demonios? Gracias por la ayuda, poderoso señor. El rey Lish me ha enviado a ayudarte, caballero de la muerte. Soy Anubarak, antiguo rey de Azholneru. Agradezco vuestra ayuda, Anubarak, pero tenemos poco tiempo para ceremonias. Tenemos que llegar a Corona de Hielo de inmediato. ¿Estás bien, caballero de la muerte? Mis poderes se debilitan, pero estoy bien. Tienes razón. No llegaremos a tiempo al glaciar. Podemos tomar otro camino, caballero de la muerte. El antiguo reino de Azholneru, ahora en ruinas, se encuentra bajo nuestros pies. Aunque ha caído en tiempos oscuros, podría proporcionarnos un atajo directo hacia el glaciar. No tenemos elección. Guíanos a Anubarak. Se nos acaba el tiempo, Anubarak. ¿Cuánto falta para la salida? No mucho. Hemos entrado en el reino superior. La salida debería conducirnos a la mismísima base del glaciar. Sin embargo, todavía hay trampas y escollos ocultos que superar. ¡A cubierto! ¡Hartos! Ahora, rápido, por esa puerta. La salida a la superficie está justo detrás. Estaría bien volver a ver el sol. Recuerda que en el mundo de arriba todavía no se espera ni Lydan y la batalla verdadera. Esperemos que con nuestra caminata por la oscuridad, hayamos conseguido el tiempo que necesitábamos. Se acaba el tiempo, Anubarak. Tenemos que entrar en la Cámara del Trono antes de que lo haga Lydan. La Cámara del Trono se encuentra en el pico helado del centro del valle. Solo puede abrirse activando los cuatro beliscos encantados que la rodean. Las fuerzas de Lydan ya se han atrincherado cerca de dos de ellos. Tendremos que hacerles retroceder y reactivar los obeliscos nosotros mismos. ¡Rápido, inútiles! ¡Desplegaos y buscad el pasillo principal! Tenemos que llegar a la Cámara del Ojo antes de que se despierten los guardianes de la tumba. ¡Cobardes sin médula! ¡He dicho momeos! ¡Ahora, Sargeras! Haré mío lo que haya quedado de tu poder y pondré a este maldito mundo de rodillas. ¡Malditos peleeles! ¡Débiles mentales! ¡Ya estarán todos muertos! ¡Sin embargo, debemos continuar! ¡Mi poder debería de ser suficiente para... ¡Esa carcajada! ¿Eres tú, Sargeras? ¿Estás burlándote de mí? Veremos quién ríe el último demonio... ...cuando haya reclamado para mí tu ojo ardiente. ¡Los guardianes me han tendido una emboscada! ¡Estoy... muriendo! ¡Si mis siervos no me hubieran abandonado, podría haberme hecho con el ojo y... ¡Malditos seas, Sargeras! ¡No puedo ser derrotado así! ¡Soy Gul'dan! ¡Soy... la encarnación de la oscuridad! ¡No puede acabar así! ¡Venga, Escoria! ¡Probad el acero del hacho de Mogrin! ¡Resiste, extranjero! ¡No estás solo! ¡Malditos cobardes! Te han abierto el estómago de lado a lado. No puedo hacer mucho para aliviar tu dolor. ¡Lo sé! Esta sería una buena muerte si no fuera por mi fracaso. ¿Fracaso? Tenía que entregar un informe crucial a mi jefe... en esas tierras... en esas tierras, ahí abajo. Pero ahora... le he fallado. He perdido mi honor. Yo entregaré tu mensaje, anciano. Por el bien del honor, yo llevaré a término vuestra misión. A Camagosh, guerrero. Gracias. Busca la ciudad de Ogrimar. Busca la ciudad de Ogrimar. Busca al jefe Thral. Dile... Que los vientos te lleven raudos hasta tus ancestros, guerrero. Mirad, hermanos. El rey traidor. ¿Quién? ¿Yo? Se refiere a mí, caballero de la muerte. Estos nerubias no se detendrán ante nada con tal de destruirnos. Matad a los intrusos. Muerte a los siervos de Nesul. Mandad a esos apestosos muertos vivientes de vuelta a la superficie. Tronca, guerrero. Eres de los Warson. ¿No es así? Sí, jefe. Halskreen envió a nuestro grupo a buscaros. Pero nos separamos cuando atacaron los hombres caballo. Jefe. Hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio. Que si parece que nos estén observando. ¿Acaso os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. Anaduna Felore. Y Seraduna Vanzalos. Asterod Nefanis. ¿Has oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo. Pero mi hacha no puede hendirse en espíritu sin carne. Cierra la boca y vuelve al trabajo. El bosque está cobrando vida. ¡Nos atacan! Si tengo que beber de este agua para derrotar a Cenarius, lo haré. No. Eso se opone a todo lo que nos ha enseñado el jefe. No podemos permitir que la furia nos venza de nuevo. No, guerrero. Tenemos que acogerla como jamás lo hemos hecho. Tenemos que convertirnos en los objetos de destrucción que estábamos destinados a ser. Jefe, estas criaturas nos están aplastando y su semidio sigue acechando en el bosque. ¿Cómo podemos derrotarle? ¡Mentecato! ¡Cobarde! Nada es invencible. Si queremos vivir, ese Cenarius tendrá que morir. Saludos. Somos sacerdotes de Keltalas. Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición. Como siempre, la generosidad de los elfos es bienvenida. Deberíais saber que hay un granero al otro lado de esta aldea. Es posible que esta infestación maligna se manifieste allí también. Iremos a examinarlo. ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído. Los propios bosques protegen nuestras fronteras. Y la puerta elfa encantada protege nuestra capital. He venido a limpiar esta tierra. ¿Qué te preocupa? ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay alguien herido? Escalpelo. Gasas. Varita mágica. Hay paz y serenidad en la luz. A la luz, niños. Tenéis que dirigiros a la luz. Me ha elegido. Esa mano grande de metal, de ahí arriba. Puede tener efectos secundarios como sequedad de la boca, náuseas, vómitos, retención de líquidos, prurito rectal doloroso, alucinaciones, demencia, psicosis, coma, muerte y helitosis. La magia no es para todos. Consulte con su médico o farmacéutico antes de su utilización. Soy tu siervo. Fuera. ¡Guau! ¡Qué grande eres! Gaslow dijo que nos mandaba algo de músculo. ¿Tenéis algún plan, Goblins? Por supuesto. Si consigues acercarnos lo suficiente a las vigas de sujeción del túnel, las volaremos en pedazos. Así se derrumbará el techo y caerá encima de esas ratas. Eso debería resolver nuestro problema guapamente. ¡Hola! ¿Sí? ¿Qué? ¿Hola? ¡Epo! ¡Qué mal anda la peña! Toda guapa y preparada. ¿Qué pasa? ¿Eres tú nuestro papá? ¿A qué huele muerto? Pues yo no he sido. Perdón. ¿Dónde está el minimapa? Lo tiré al lago. ¿Estás loco? Este pueblo es demasiado pequeño para los dos. No hables y desenfunda. ¡Telegrama! ¿Para qué te pones mis luces, eso? ¿Para la señorita? ¿Por mis coleguitas? ¡Va a ser la bomba! El pacto ha sido sellado. ¿Ya amabas? Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. ¿Ya se ha congelado el infierno? Soy uno de los jinetes del apocalipsis. Odio a la gente, pero me encantan las multitudes. Soy el novio de la muerte. ¡Mierda! No me toques, que soy malo y todo lo malo se pega. ¡Que empiece la batalla! ¡Epa! ¡Por el rey Lich! ¡Siente mi cólera! ¡O te apartas o te aparto! ¡Por Nerthul! El antiguo mal está vivo. He jurado lealtad a Nerthul. ¿Qué orden hay? ¿Podrías masticarlo por mí? Soy tan pobre que no me abren una cuenta ni en el banco del parque. Soy el fantasma del Warcraft pasado. Esa pan, sí. Es una verdadera gritona. Deberías ver los esqueletos que tengo yo en el armario. Imhotep. Se ve que ahora lo que se lleva es el Rigor Mortis. La audiencia ha decidido que debes abandonar el juego. Que así sea. Tus deseos son órdenes. Te aplastaré. El frío eterno te aguarda. Tengo que hacerlo. Bueno, ya va, ya va, ya va. Ahora me pongo manos a la obra. Es necesario llegar a esto. Esto no estaba en mi contrato. ¿No podemos llevarnos todos bien? Sí, claro. Manda al esbirro obediente. Ojalá te murieses. Adiós y gracias. ¿Sabes? Nos lo hemos pasado bien juntos. Ha sido especial. Pero creo que ya es hora de que conozca a otros dueños. No es por ti, sino por mí. Necesito más espacio. Es la culpa de nadie. Va, en serio. Vuestra estupidez os ha activado hasta la muerte. No habéis hecho caso omiso de poderes más allá de vuestro entendimiento descaladamente. Habéis intentado invadir el reino del Recolector con todas vuestras fuerzas. Ahora, solo os queda una salida. Recorrer en solitario el camino de los malditos. Ya he esperado suficiente. Ahora os enfrentaréis al Recolector de Almas. Y a muerte es la única salida. Es mi fin. Bien hecho. Si eres lo suficientemente inteligente, aquí tienes una oportunidad. Tengo trabajo para gente como tú. La aventura espera. Cuidado con tu nariz y no la metas en líos. Nunca te harás con mi botín. A vuestros puestos, Skoria. ¡Atacar! El tiempo es dinero, colega. El tiempo es oro, colega. ¿Qué pasa? Habla conmigo. ¡Ah! Un cliente potencial. Sí, muy gracioso. Compra algo. Pírate. No tengo tiempo para esto. ¡Inútil! Tengo justo lo que necesitas. Tengo las mejores ofertas. Encantado de hacer negocios contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte? Encantado de conocerte. Vaya, que estatura. ¿Hay algo más? Lo siento, no estaba escuchando. Bla, 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 bla. ¿Has acabado? No te escucho. ¿Quieres comprar algo? ¡Fantástico! ¡Vete, largo! ¿Pero dónde rayos estoy? ¿Y quién es? ¡Ay, ay! Mi, venudo señor dolor de cabeza. ¿En deble? Me da igual quién seas, pero nadie le dice al poderoso bolino tormento de maná que es en deble. No tengo ni idea de qué está pasando, pero me uno con gusto para darle una paliza a este imbécil imprudente. ¡Defiéndete! ¡Gratido! ¡Fantástico! Ahora algunos hechizos protectores. ¡Sí! ¡Esto marcha! Los voy a encender un poco, monadas. ¡Ganadme! Por todo lo sagrado, ¡sanadme! ¡Me muero! ¡Ya os pillará mi abogado! ¡Contemplad el poder de molino tormenta de maná! La cárcel me enseñó una lección muy importante. Bueno, dos, si cuentas cómo sujetar bien el jabón, pero sí. ¡Supervivencia! Mantened la concentración, pues los días del juicio final son inminentes. Pronto el destructor de mundos volverá para cumplir su promesa. Pronto la destrucción de todo dará comienzo. ¡Ganadme! ¡Sereis un magnífico ejemplo para los demás! ¡Tú muertes por una causa mayor! ¡Entrego mi vida con gusto! ¡Mi águila me traerá vuestros espíritus! ¡Vuestros sacrificios no serán en vano! ¡Vuestra muerte será rápida, forasteros! ¡Nunca debisteis venir aquí! ¡Ah! ¡Yo soy el depredador! ¡Vosotros la presa! ¡Ven y únete a mí, hermano! ¡Alimentaos, hermanos míos! ¡Tan solo me has gastado en mi tiempo! ¡No tienen nada! ¡Basta ya de tanto lloriqueo! ¡No podéis matar mi espíritu! ¡Habéis entrado en la dimensión del dolor! ¡Tan solo me tal caliente, capullo! ¡Ahora voy! ¡Traigo mucho dolor! ¡Dadles bien, chicos! ¡Despachado! ¡Pedazo de inútil! ¡Qué he machacado! ¡Muérete a gusto, bizcochín! ¿Qué significa esta impertinencia? ¡Moriréis! ¡Os incineraré! ¡Tu vida será mía! ¿Quieres un premio, eh? ¿Qué tal la muerte? Odio recordarte que te avisé. ¡No iréis muy lejos! Anubelore de Lana El Sol Eterno nos guía Anaria Solá Ten cuidado Me haces perder el tiempo Tengo poca paciencia No eres muy inteligente, ¿verdad? La estupidez me provoca úlcera Tu oro es bien recibido Tengo objetos singulares Mantén el buen juicio Sorel Aran Recuerda la Fuente del Sol Muradín del Clan Barbabronce Para servirte Por mis barbas La Horda navega a toda máquina Acción evasiva Acción evasiva Acción evasiva ¡A las armas! Acción evasiva Que no es mi batalla No sé quién te crees que eres, amigo Pero tengo un asunto pendiente con arzas Y no te vas a poner en mi camino Disparad ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mueve ese trasto O lo reventamos, orco La Horda no pinta nada aquí Oh, muchacho ¡Cómo extraño Esos días eternos En Lord Aeron Perfeccionando tu habilidad Con esa espada roma Forjándote en un arma Que debía resistir Las exigencias De un gran destino Sí Utilizaste bien tus habilidades ¿Verdad, muchacho? Si hubiera podido Detenerte aquel día ¡Qué diferente Habría sido todo! Si nunca hubiera descubierto Esa maldita espada Adiós, arzas Hermano mío Cuidado con los peligros más adelante E intentad seguir de una pieza Siento al rey exánime cerca Observándonos Ha sido Una no muerte provechosa No escaparéis a la voluntad del rey exánime Preparaos para un encuentro explosivo Menudo final Más explosivo ¿Qué? ¿Precioso? ¡No! ¡Moco! ¡Pegajoso! Creo que Popó Enfadado Va a hacer boom ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Lo he roto! ¡Papi hará juguetes contigo! ¡Malas noticias, papá! No se debe interrumpir nuestro trabajo ¡Aj! ¡Ocúpate de ellos! ¡No! ¡Ese! ¡Ese! ¡Vea por ese! ¿Para qué lo atacas? ¡El peligroso está ahí! ¡Idiota! ¡Esperad! ¡Parad! ¡No me matéis, por favor! ¡Os contaré todo! Lo que buscáis Se encuentra En la guarida del maestro Pero debéis acabar Con Tiranus Para entrar Dentro de las cámaras De reflexión Encontraréis A la agonía de Escarcha ¡Ella! ¡Ella! ¡Esconde la verdad! ¡Os juro que es cierto! ¡Por favor! ¡No me matéis! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡No esperaba compañía! ¡El trachín está hecho un desastre! ¡Qué vergüenza! ¡No tenemos mucho tiempo, amigos! ¡Vais a ayudarme a probar Mi última y mayor creación! Ahora, antes de que cambiéis de parecer Recordad que en cierta forma Me lo debéis Después del desastre Que causasteis con el XA002 ¡Je je 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 je! ¿Acaso no es bonita? La llamó la magnífica unidad De bando aérea Veamos ¿Cómo se os ocurre hacer algo así? ¿No habéis visto la señal que dice No pulsar este botón? ¿Cómo vamos a acabar la prueba Con el mecanismo de autodestrucción activado? Nota mental Cañón altamente efectivo Contra la carne Contemplar su magnificencia Celebrar su gloriosa Gloria Os presento a V07 TR-0N ¡Nunca! ¿Esto está encendido? ¿Es este botón? Probando Probando ¡Nunca! ¡No me arregres mía! ¡Decatorque! ¿Quieres que puedes invadir mi ciudad? ¡Activar sistema de defensa atómico prescindible! ¡Saltad a los troncos! ¡Lo mueres! ¡Y veintiséis veces más poderoso que el primero! ¡Has fallado, mecatorque! ¡Te he derrotado antes de que pisaras mi preciosa ciudad! ¡Ahora muere! ¡Qué me encantaría ver la cara de ese viejo! ¡Apuesto! ¿Eh? ¿Está encendido? ¡Pues la cara! ¡Diez minutos! ¡Dejaste la configuración de fábrica! ¡Dame ese mando, idiota! ¡Gracias, alto señor! Ahora, competidores, comenzaré el ritual de invocación. Cuando termine, aparecerá un temible guardia apocalíptico. ¡Preparaos para la agonía! ¡Ajá! ¡Lo he logrado! Observad el poder absoluto de Wilfred Chispobang, maestro invocador. ¡Debes obedecerme, demonio! ¡Si soy yo el que manda! ¡No temo a nada! ¡Y menos a vosotros! ¡Es fácil derrotaros! ¡Solo por esta vez me apiadaré de ti, Sartarion! ¡Eres insignificante! ¡Qué resistencia tan mediocre! ¡No creí! ¡Somos superiores! ¡Como ha podido pasar! ¿Necesitas algo? ¡Escucharé por ahora! ¿Qué? ¡Seguimos adelante! ¡Mi tortura continúa! ¡No hay escapatoria! ¡Te costará hablar! ¡Sin cabeza! ¡Solo márchate! ¡Mañana será otro día! ¡Déjame en paz! ¡Sufre a gusto! ¡La furia corre por mis venas! ¡Contempla el futuro de los Faucedrago! ¡Enfréntate a mí, cobarde! ¡Esta patética revolución termina aquí! ¡Lombriz minúscula! ¡Podrías haberme seguido a la gloria! ¡Inclínate ante tu jefe de guerra pasado y futuro! ¡Embate de Morgor! ¡Zahela, estúpida traicionera! ¿Has vendido tu alma a la horda? ¿Acaso somos tan diferentes tú y yo? Entonces vete con grito infernal. Ya veremos a dónde te conduce. ¡Ah! Hoy añadiré una nueva hoja a mi colección. Quizá una puñalada rapia os ayude a liberar tensión de los hombros. ¡Ja, ja, ja! Los pícaros lo hacen por detrás. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo duele tanto la primera vez. La segunda está muerto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siente el aguijón de miles de cohetes! ¡Ni siquiera mil muertes acabarían conmigo! ¡La señora me pagará muy bien por vuestras cabezas! ¡No le necesito! ¡Os tengo a vosotros, patanes! ¡Bombas fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo, patán! ¡Lanza! ¡Diez de cobre! ¡No merece la pena matarte! ¡Las mechas se han apagado! ¡Fíjate en el tamaño de esas cosas! ¿Qué son? Perdón por preguntar. ¡Imposible, señor! ¡La corriente es demasiado fuerte! ¡Abrid fuego! ¡Sacadlos! ¡No los dejéis aquí abajo! ¡Por favor! ¡No los dejéis! ¡Volved! ¡No! ¿Qué pasa? A.M.B., colega. Apostar, mangonear, blanquear. ¡Eh! ¿Qué tal te va? ¡Je, je! Muy gracioso. ¡Cállate! Te estás poniendo en ridículo. No tengo tiempo para esto. ¿Vas a dejarlo ya? Lo estás haciendo mal. ¿Qué parte del tiempo es oro? ¿No comprendes? Sí, lo pillo. Puedes toquetear cosas. En la cara, no. Las cosquillas cuestan más. A silbar a la vía. A por todas, fenómeno. ¡Lárgate! ¡Je, je! ¿Necesitas más potencia de fuego? ¡Diablillo al domicilio! ¡Eh! Pero si es mi núcleo de maldad favorito. ¿Viste el torneo de arena anoche? ¡Vamos a ser legend! ¡Espera! ¡Darios! ¡Vamos a caldear el ambiente! Estaba con mis colegas de abrillos y vimos a una bruja que estaba que echaba humo. Por desgracia, cuando la alcanzamos, ya no era más que un montón de felizas. ¡Bien! ¡Me salto la hora a punto en el vacío abisal! ¡Choca esos cinco aquí arriba! ¡Choca esos cinco aquí abajo! ¡Bien! ¡Ya, me dicen! ¡Eh! ¡Regresado! Tu gente es débil. Tu gente es molesta. No sé si me he expresado con suficiente claridad, pero no me caes muy bien. Soy Kilrook, un guerrero de una era muy antigua. Los mantides somos una raza antigua. Los pandaren con los que tratas no son más que niños. Tienen su propia misión. El antiguo era magnífico y su ira terrible. Consumía la esperanza y sembraba el desaliento. Respiraba valor y exhalaba miedo. Cuando llegaron los usurpadores, aquellos a los que llamas titanes, destruyeron a Yassaraj. Su último aliento maldice esta tierra desde entonces. Pero las sombras que dejó son meros susurros de su antigua gloria. Gracias al poder de la grulla, puedes saltar las llamas. ¡Para! Date la vuelta y habla con Sinan al pie de las escaleras. No te enfrentes al señor de la guerra sin ayuda. Te contaré una historia. ¿Qué pasa? ¡Oh! Te crees muy inteligente, ¿eh? ¡Bua! ¿Qué, qué, 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 qué quieres? ¡Bua! ¿Sabes por qué mi gente huye de Araac? Nuestros propios hermanos nos temen y nos condenan por esta maldición. Escaparemos mientras distraes al Heraldo. Nos vemos en el puente que hay al salir de la ciudad. Déjame ver si este individuo tenía algo de valor por aquí. Interesante colección. ¿Qué has encontrado, Percy? Ven, vamos a verlo. ¿Cincuenta sombras de buey? ¡Percival! ¡Deja eso ahora mismo! ¡Pervertido! Ah, aquí hay algo. La saga de Terok. Y hay notas escritas. Mira, echa un vistazo. ¡Aaah! El trecho celestial. Hacía muchos años que no estaba tan cerca. Destruid su falso sol para poder reencontrarnos en la sombra. Ajá, ¿qué esperar? ¡Tú luchar muy fatal! ¡Eso súper bueno! ¡Eso bueno! ¡Maza para ti! ¡Maza para mí! ¡Eh! ¡Sólo para ti! ¡Victoria para mí! ¡Hola! ¿Hay alguien vivo ahí fuera? ¿Qué ocurre ahí fuera? ¿Ese que es con vida ahí fuera? ¿O son los monstruos? Si estás vivo, di algo. O aplaude. Gracias por liberarme. Me estaba empezando a aburrir ahí dentro. Busco un crisol mágico que, según la leyenda, se encuentra en estos acueductos. Sería una adquisición muy valiosa para mi colección de herramientas de joyería. Ayúdame a encontrarlo y estaré en deuda contigo. ¡Oh, qué maleducado por mi parte! Olvidé presentarme. Soy Shen el Avaro. Un nombre extraño. ¿Eso crees? Pues a mí me gusta. No entiendo por qué mi joven socio me golpeó en la cabeza y me encerró ahí. Este lugar es un poco peligroso si lo tienes un guía competente. Fue una locura bajar hasta aquí. Tienes suerte de que no se te hayan comido vivo. ¡Qué disparate! Soy correoso y huesudo. A los demonios no les gusto. ¡Oh, qué lugar tan fascinante! Observa esta maravillosa arquitectura. Podrías recorrer el mundo entero y no encontrar nunca algo así. Salvo esta parte. Esto lo he visto antes en algún lugar. Seguro coger el crisol. ¡Tómalo! ¡Rápido! Pobre joven. Si hubieras sabido que el crisol estaba maldito, nunca lo habría traído. Si vienes a verme en Caldeum, te enseñaré cómo combino fragmentos de joyas con el crisol. ¿Sabes qué? Hace mucho, mucho tiempo que busco una joya en concreto. No tengo prisa, pero igual si viajo contigo, la encontraré como encontré el crisol. ¿Puedo acompañarte en tus viajes y deslumbrarte con mi joyería? Bien. No te metas en líos. La salida está un poco más lejos. ¡Me muero de hambre! ¿Crees que aquí abajo habrá algo rico de comer? Depende de tus gustos. Bueno, me gustan muchas cosas. He oído hablar de muchas delicias exóticas y he probado algunas en mis viajes, pero... No hablabas en serio. Sabía que me conducirías a lugares exóticos y misteriosos. Un día de estos, encontraremos la joya que busco. ¿Cuánto tiempo llevas buscando esa joya? Mucho tiempo. Ha sido toda una aventura. A lo mejor la encontrarías antes si no fueras tan descuidado. Sí. Y además la joya cambia de aspecto de vez en cuando. Como ves, el mérito no es todo mío. Le doy consejo a un muchacho y se piensa que soy el dios de los ladrones de Shianshai que viaja disfrazado de joyero anciano. Entiendo la confusión. Zey y yo tenemos ciertas similitudes. ¿Es una costumbre de tus dioses? ¿No? Bueno, sí. Se dice que nuestro dios padre deleita a las señoritas bajo la forma de un guerrero de tres metros. Creo que una vez conocí a Zoltun Kule. Parecía un tipo perfectamente razonable para ser un mago. ¿Para ser un mago? Ya sabes cómo son. No dejan de hacer espabientos y murmuran sin cesar. Pueden ser un poco excéntricos. Me miras de una forma muy extraña. Esa leyenda de Zey encaja contigo muy bien. ¿Eres un dios o no? ¿Acaso no somos todos divinos? Siempre que saboreo un buen estofado pienso que el cocinero debe de ser un dios. Pero no me hables de estofados que me entra hambre. Bah, quédate con tus misterios. Tengo cosas que hacer. Pues, hazlas misteriosamente. Así serán mucho más interesantes. ¡Te enfrentas a Molino Tormenta de Maná! ¡Allá voy! ¿Qué clase de esbirro es ese? ¿Un Murloc? Jaina, espero que te guste la fatalidad. ¡Más maná! ¡Allá voy! ¡Esto te va a encantar! ¡Date prisa! ¡Quiero jugar esta carta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Deja de atacarme! ¡Quiero ganar la partida! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Tendrás noticias de mis abogados. Ahora me pongo manos a la obra. ¿Es necesario llegar a esto? ¿Tengo que hacerlo? Sí, claro, mandale esbirro obediente. ¡Ah, ah, ah! ¿Me tomas el pelo? ¿Eh? ¿Tú de qué vas? Dolor, agonía. ¡Contempla a mi magnífica unidad de mando aérea! ¡Ha cubierto! ¡Prueba fracasada! ¡Admira la gloria de V-07-TR-0-N! ¡Megapropulsores! ¡Me invento! La fama de los barbabronce se extiende por todo a Azeroth. Mi hermano mayor, Magni, era el rey de Forhaz. Un gobernante sabio y justo. Y Bran, bueno, es un explorador célebre. Siempre encuentra secretos. Y es la estrella de la liga de expedicionarios. Con hermanos así, me sentiría un poco eclipsado. ¡Si no metiera tanta caña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, poneos en fila! ¡Es la hora del martillo! Tienes mi atención, rapaz. ¡Muy buenas! Empieza con C, bebida enana, pa' su palabra. Que no estaba muerto. Estaba descansando la vista. No es buena idea molestar tanto a los guerreros, ¿sabes? Igual te molestamos a ti. ¿Quieres saber cómo fue tener amnesia? Pues mira, era... No me acuerdo. ¿Alguien tiene oro para prestarme? Voy algo corto. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Me lo estoy pasando como un enano! ¡Qué sed tengo! Espera un segundo. ¡Qué útiles son las barbas! ¡Puedes sacar a un rey de la montaña, pero no puedes sacar la montaña del rey! ¡Por las barbas de mil enanos! Se rumorea que en realidad mi abuelo era un barba plata. Resulta que se teñía. ¿Blizzard ha matado a tu personaje favorito? No te preocupes. Volverá en un par de expansiones. Habló por experiencia. No digo que no sea una tragedia, pero mi hermano Magni queda estupendo como estatua. Reluce que da gusto. Cuando Bran era un mozo siempre lo pillábamos mirando la revista de la Liga de Expedicionarios. Decía que era por los artículos, pero sabemos que le gustaban las fotos de mujeres colmillar. ¡Muy bien, rojo contra azul! ¡Vamos allá! ¡Venga, mozos y mozas, preparaos para una gran batalla! ¡Escuchad! Voy a retransmitir y a luchar a la vez. Si os parece mal, habladlo con mi martillo. ¡Menuda vista hay aquí arriba! ¿Y dónde estoy yo? ¿Cómo puedo estar en dos sitios a la vez? Espero que tengáis ganas de repartir leña, porque yo sí. ¡Que comience la batalla! ¡A la carga! ¡Por Kaz Modan! ¡Héroe de la tormenta! Elige un talento. Barba, sangre, bebida y truenos. ¡Lo conseguimos! ¡Gracias!